Y en lo personal pues digo, no soy quien como para decir que continúe o que no que continúe, al contrario, se hace semana a semana y el día a día y que el equipo ha trabajado muy bien, se ha hecho una muy buena pretemporada, la hicimos aquí en la academia en el cual pues se tiene todo, entonces no hay pretexto hablando de lo laboral para este torneo, sino con el convencimiento y con lo que nos pide Beñac, yo creo que va a ser un torneo muy positivo para nosotros. Si bien fue un torneo pésimo para respaldar al cuerpo técnico para la mejora del grupo, pues tiene que ser con resultados, entonces esta pretemporada, este ciclo se ha hecho una mejora en todos los sentidos, tanto en lo futbolístico como en lo grupal, como en el diálogo cuerpo técnico, directiva, jugadores, que al final es un crecimiento para todos y que nos va a ayudar a todos dentro de nuestro lugar donde nos toca estar. Es una pregunta que, te soy sincero, yo creo que no me compete a mí. Si es un punto de vista, a mí me gustaría el ascenso y el descenso, ¿no? O sea, está claro. ¿Por qué? Porque ya me tocó vivirlo, sé lo que representa y sobre todo sé que es un crecimiento para el fútbol, pero en realidad pues hay cosas que no están en nuestras manos, son decisiones de presidentes y digo, esas las vamos a respetar, pero es solo eso lo que pienso yo. No, tristeza total. Al final, como mexicano apoyas en cada torneo, en cada partido que nos representa la selección, pero sí es de tristeza porque pues te ilusionas, te ilusionas el querer ver a la selección peleando ahí arriba, peleando por el trofeo de la Copa América, pero lamentablemente no fue así. Sí, digo, son situaciones o ciclos en los cuales nos toca apoyarlo de donde estemos, pero siendo positivos y esperando que en realidad vengan cosas buenas para la selección, que lo necesitamos y como aficionado queremos. En realidad nosotros somos convencidos del trabajo que se ha hecho en esta pretemporada y lo que nos ha pedido Eñac. Entonces, si nosotros hacemos un planteamiento inteligente y de buena manera y no cometer errores tan puntuales, sé que vamos a sacar los tres puntos. Entonces, estamos convencidos y queremos arrancar con el pie derecho porque al final, como lo mencioné hace rato, todos son partidos complicados, nadie, es fácil. Yo creo que es más enfocarnos en lo colectivo de nosotros, en lo individual, en el crecimiento, porque es lo que te va a llevar a sacar los tres puntos. Entonces, nos metemos más en la cabeza ser positivos y sobre todo no regalar detalles dentro de lo futbolístico para que no nos afecten el resultado. Gracias. 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 Gracias.